Carlos Zambrano, Alexander Callens lanzaron potente mensaje a hinchas peruanos y tajante advertencia a Cristian Cueva tras el empate ante Paraguay. Así iniciamos con una nueva edición aquí en Gol Viral. Yo soy Christopher y así te presentamos las mejores novedades del día de hoy, Alexander Callens a Cristian Cueva. Si tú quieres estar acá, se tiene que merecer. Cristian Cueva, quien en las últimas horas presentó algunas molestias y parece haber recaído en una lesión, quedó afuera del amistoso ante Paraguay. Tras el compromiso internacional, el defensa Alexander Callens le envió un mensaje al mediocampista. Cristian Cueva, quien recientemente experimentó algunas molestias y parece haber sufrido una recaída en su lesión, fue descartado para el partido internacional de Perú contra Paraguay y El Salvador. Su participación en la Copa América 2024 en Estados Unidos dependerá de cómo evoluciona su salud en los días venideros. En este contexto, Alexander Callens, defensor de la bicolor, le envió un mensaje al mediocampista tras el choque contra la Albi Roja. En declaraciones para Movistar Deportes, el defensa de Laika, Atenas de la Superliga de Grecia, comentó sobre la situación de Cueva, mencionando que ha notado a su compañero con una actitud positiva. Añadió que si Aladino se mantiene en la lista final de convocados, representaría una valiosa contribución al equipo. Visto estas dos últimas semanas con Cristian Cueva, la verdad que lo he visto otra vez sonreír. Creo que un futbolista que está disputando es lo mejor que nos pueden dar. Si se queda, la verdad que lo que sé es que va a aportar mucho al equipo, en todos los sentidos, y la vez que ha entrado, lo he sentido bien, comenzó diciendo Alexander. Sin embargo, el jugador compartió unas palabras reflexivas con Cuevita, destacando que estar en la nómina de la Blanquirroja depende de él y que es un objetivo que muchos aspiran y por el cual trabajan arduamente, subrayando que es una cuestión de méritos. Feliz por él, Cueva, que se reincorpore, que sea parte de nosotros. Como yo le dije una vez, depende de ti. Si tú quieres estar acá tienes que trabajar mucho, porque así como tú, hay muchos jugadores que están trabajando y creo que para estar aquí se tiene que merecer, concluyó Callens. Zambrano y una exigencia personal. No es fácil una idea nueva, pero podemos lograrlo. El defensa habló sobre el desempeño del equipo en el partido y también contó cómo viene dándose la adaptación con Jorge Fosati en la selección peruana. El partido de Perú versus Paraguay dejó pocas conclusiones con un resultado de empate sin goles. En defensa, la bicolor lució sólida, teniendo en cuenta que no le anotaron y uno de los puntos altos fue Carlos Zambrano. El futbolista de Alianza Lima jugó todo el duelo amistoso, apuntando a ser uno de los titulares indiscutibles de Jorge Fosati. Sin embargo, realizó una autocrítica sobre lo mostrado en el estadio monumental. Estamos trabajando la idea del profe. Los primeros partidos que ganamos eran distintos, con rivales no tan exigentes. Paraguay ha crecido, fue muy duro el partido. Tenemos que seguir creciendo y mejorando las cosas que tenemos por hacer porque en la Copa América va a ser más duro esto, declaró luego del partido. Al mando de Fosati, hay algunos detalles que todavía no están claros al momento de pararse en el campo de juego. Esta duda también viene siendo resuelta por algunos jugadores. En el caso de Zambrano, contó que el equipo está preparado para cualquier cambio y con el paso de los partidos irán acomodándose. Somos conscientes que el primer tiempo nos costó. Paraguay hizo un gran trabajo. Nosotros no nos encontramos mucho y creo que si hubiéramos terminado mejor las contras, podría haber sido distinta la cosa. En el segundo tiempo salimos a proponer más. Lo importante es encontrarnos e intentar proponer. No es fácil una idea nueva, pero con los jugadores que tenemos podemos lograrlo. A Gretito le queda uno. Escuchemos a Zambrano. Lo que se vio hoy frente a Paraguay es lo más parecido a lo que se va a vivir en la Copa América, ¿crees tú? Bueno, estamos trabajando la idea del profe. De verdad, para nosotros es algo nuevo en la selección. Los primeros partidos que ganamos eran totalmente distintos, con rivales sinceramente no tan exigentes. Creo Paraguay es una gran selección que ha crecido mucho, de verdad. Con su último tiempo nos ha hecho la pelea. Muy duro el partido, pero tenemos que seguir creciendo, mejorando las cosas que queremos hacer, porque la Copa América va a ser más duro esto. Con un sistema nuevo, Perú, hoy tú debutas precisamente en el proceso de Jorge Fosati, tres al fondo, un sistema que tú conoces porque lo juegas en Alianza Lima, pero ¿crees que a Perú hoy le costó un poquito con la pelota en los pies y fue mejorando con el pasado de los minutos? No, sí, soy consciente, no somos conscientes que el primer tiempo nos costó. Paraguay es un gran rival, contigo hizo un gran trabajo, no hay que quitarle méritos a ellos. Nosotros no nos encontramos mucho, hicimos cosas positivas de las contras que hicimos, que creo que si lo hubiéramos terminado mejor hubiera cambiado la cosa. Y en el segundo tiempo creo que salimos a proponer más, con la pelota en los pies, claro, intentamos jugar. Tuvimos muchas opciones en el segundo tiempo, y más con garra también, con garra, con huevos, poco a poco. Lo importante es encontrarnos, encontrarnos, intentar proponer. Como te digo, no es fácil una idea nueva, pero creo que con los jueves que tenemos podemos lograr las cosas que el profe quiere. La última, tú eres muy cercano a él, hablo de Cristian Cueva. Si bien es cierto, va a viajar a la Copa América, como invitado, lo decía el profe Fossati, pero crees que finalmente se meta esa lista de 26, ¿tú cómo lo sientes? Me gustaría, sinceramente, pero es decisión del profe. Al mismo tiempo, Cristian tiene que ser autocrítico, consciente, nadie más se puede mentir, nadie se puede mentir más que él, él se conoce su cuerpo. Sinceramente, esperemos que esté al 100%, porque nos va a ayudar mucho, todo el mundo sabe lo que da. Claro que ha venido con una sequía de partidos, por la lesión que ha tenido, lamentablemente, pero sabemos que lo necesitamos, es un gran jugador, esperemos que se recupere al 100% y pueda estar con nosotros en la Copa América. Gracias, Carlos. De nada. Buenas noches. Yo lo que he visto estas dos semanas con Cristian Cueva, la verdad que lo he visto otra vez sonreír. Creo que un futbolista que está disfrutando, creo que es el mejor regalo que nos pueden dar. Si Cristian Cueva se queda, la verdad que por lo que sé es que va a aportar mucho al grupo, en todos los sentidos, las veces que ha entrenado, me he sentido bien, me he sentido bien y la verdad que feliz, feliz por él de que otra vez se reincopore, que comparte con nosotros y depende, como yo le dije una vez, depende de ti. Si tú quieres estar acá, tienes que trabajar mucho porque así como tú, hay muchos jugadores que están trabajando y creo que para estar aquí se tiene que merecer, ¿no? Y nada, feliz por él y bueno, depende del profe, ¿no? Creo que los compañeros en el club, en sus clubes están entrenando, matándose y mirando de reojo la selección y yo no soy la excepción. Creo que vengo para ganarme el puesto y creo que el profe me está dando la confianza y hay que retribuir en el campo. ¿En qué mejoró este Araujo con respecto al Araujo de último tiempo? No, no te podría decir en qué mejoré, pero yo creo que en el juego aéreo, más maduro, creo que me siento más maduro y eso puedo brindar la experiencia y creo que en el campo me siento más cómodo en línea de cuatro. Claro, eso es, porque el tema es cambiar el sistema. Entonces eso, en resumen, ¿cómo te viene jugar de estoper por la derecha con Zambrano ahí? Bien, bien, aparte el Kaiser te da la confianza de salir, romper y jugarte el uno contra uno y sabes que el Kaiser está ahí, que o se lo va a comer o una patada se va a llegar el nueve. Ahí viene Corso, que supuestamente yo pensaba de Corso, iba a jugar él, pensé. No, 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 pero son compañeros, luchan por el mismo puesto. Luchamos y creo que Aldito igual agarró y al terminar haciendo el crioterapia viene y me da un abrazo, un beso, me dice felicidades por el gran partido que hice y bueno, me dice, tuviste ahí dos jugadores picantes que la verdad no hicieron tanto daño, creo que remataron en los 90 minutos dos veces al arco y eso es lo que también nosotros nos alegramos, ¿no? Porque mantuvimos el cero y nos patearon muy poco. Zambrano, me gustó lo de Callens. ¿Cómo se escucharon? ¿Cómo sentiste el nivel de Perú? Una selección que se estaba formando en un nuevo proceso de esfuerzo que fue a ti. Esta competencia de Perú hoy, ¿cómo la sentiste? No, la verdad como siempre. Las veces que nos enfrentamos a Perú siempre ha sido un rival muy digno, muy competitivo. Hoy no fue la excepción. Por nuestra parte creo que hicimos un buen trabajo también para contrarrestar lo que ellos pudieron proponer. Bueno, creo que fue un partido muy lindo. Por nuestra parte sacamos muchas cosas positivas de cara a lo que se viene. Y bueno, contento por el esfuerzo que se demostró hoy. Que tanto trabajo hoy te generaron tanto Gianluca Lapadula y después Pablo Guerrero que ingresó en el segundo tiempo. Perú terminó jugando con doble punto hoy. No, la verdad que dos jugadores experimentados de mucha calidad. Sabemos que siempre son muy duros, pero por suerte ahí la línea defensiva se mostró muy sólida hoy y pudimos mantener el cero que lógicamente es lo importante. Este generó hoy el ambiente aquí en el Estadio Monumental. Un nuevo partido donde se estira una racha que Perú tiene 12 partidos sin poder perder ante Paraguay. Y ustedes no pueden cortar precisamente esa seguida de partidos invictos. Bueno, algo positivo de Perú y negativo nuestro. Lastimosamente hoy las chances que tuvimos no pudimos concretarla. Pero bueno, creo que fue un partido muy disputado. De ambos lados se tuvo chance. Y bueno, como te decía recién, muchas cosas positivas rescatamos y de cara a lo que se viene. Gracias Fabián. Así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal el día de hoy. Gracias por seguirnos. Nos vemos en un siguiente video mis cracks futboleros. Gracias. Gracias.